Hola, hola aventureros, espero que les estén pasando super, 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 super bien chicos Bueno aventureros, Mariana y Pano todavía se entran en Europa en un aeropuerto Pero chicos, YOLO y Nando al parecer ya llegaron a México Y si chicos, Mariana grabó un video medio enojada con YOLO diciendo que hasta aquí llegó su relación Y que por eso no se va a casar con YOLO Recuerden que ella quería que YOLO le pidiera matrimonio en Europa y no, bueno YOLO no quiso o no pudo Pero chicos, Mariana se enojó y vamos a ver su reacción Y también cuando YOLO llega a México, que sé que muchos aventureros están muy felices porque viven allá en México Que me separe de YOLO porque estoy en Europa y no me pidió matrimonio Entonces me dije, si no me vas a pedir matrimonio, alejate de mí Creo que tú y yo no estamos en la misma sintonía Así que él se fue para Monterrey huyendo Y yo me quedé aquí en Italia buscando a ver quién me pide matrimonio Porque si él no se quiere casar, entonces yo buscaré con quién Y así Adiós ¡Viva México! ...papurris luego de ese viaje tan increíble a Europa Ahora estamos en Monterrey Por aquí estoy con Yogi Y quiero que me hagan un gran favor Quiero que voten por nuestro... ...perriar Yo quiero uno como vos Mejor que ese en dos Fuma, fuma, párquale a tos ...y la brisa marinera ...vivo en un mundo ...de fantasía e ilusiones ...y la brisa marinera ...y la brisa marinera ¿Qué creen ustedes? Será que Yolo le preparará una sorpresa a Mariana Cuando llegue Todavía no se sabe si Mariana va directamente a Colombia O si va para México Pero todos tenemos pensado que Mariana va directo para Colombia Y tal vez cuando yo lo llegue a Colombia nuevamente Le tenga una sorpresa a Mariana Ya que ella lo ha dicho en varios TikToks En varios videos Que quiere que ella a Yolo le pida matrimonio Pero ella quería que fuera en Europa Y cuando estaban en la Torre Eiffel Ella podía que fuera allá Aunque no se pudo Pero sí Yolo tal vez le tenga esa sorpresa de nuevo Cuando lleguen a Colombia Así que chicos Dejen en los comentarios su opinión Y cuando creen que Yolo Le pedirá matrimonio a Mariana Ya que no lo hizo en Europa Y ella sí lo quería Pero chicos Suscríbanse Activen la campanita Para que no se pierdan absolutamente nada Nada De Yolo Aventuras ¡Suscríbete al canal!